Estamos aquí en Roblox En... En... Lucky Block Lucky Block Tienen que haberlo de mí Me sale nada Un objeto imposible que es nada Un normal de internet ¿Qué es esto? Un arco No sirve Me voy a asustar Y perder mis almas No Perdón Me anda bien bugueado todo Como siempre ¿Qué son las cosas? ¿Qué es el juego que... Donde yo soy yo el peor en otro juego? No me he echado No me he echado No me he echado No es culpa Pero me da pereza descargar todo Pero bueno... Todo por ustedes Haría todo por ustedes No me he echado No me he echado No me he echado ¡Tenido! ¡En huevo! No es una... una... una vibora... ¡No! 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 ¡Ya quiero cambiar el nombre! No quiero llamarme Pikachu ¡Ya llame Fuchi! Ahí va Me estoy tomando la espalda en el sol, claro Tienen que morir Tengo un hacha medial Ahí están haciendo un Un truco Una batalla hacker Y yo no puedo Prometir Hay un hacker por aquí Que está matándonos a todos Yo voy a matarlos a todos Tomen 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 eso No me quiero ir No me quiero ir Miren, esto sería No me quiero ir, sino a Stark No me quiero ir No me quiero ir Sir Stark Lo siento Y gente, este ha sido un video No mentira Perdón gente por poner la pausa En ese sentido me tuve que ir y entrenar algo personal. Me salió un Lucky Dog. Me jugué. Me tendría que bailar Dog Boy. Estúpido, yo soy estúpido, como un zorro en el tiempo. Estúpido, como un zorro es Homero porque Homero es un son. Tiro. Pero es un cazador. No hay gente. Teletransport. Voy a poner acá, teleport. Se me escribe el comando. Teletransport. Teletransport. Me apareces frente a una... Toma, 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 toma. No corras. Voy a matar a tu mascota. Hola. Hola. Carajo. ¿No te sigues con suicidad o te mato yo? ¿Murió? Estoy jugando al sol y me estoy quemando. Me voy a suicidar. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Tengo que estar 10 minutos jugando al sol. No te hubiera molestado. ¿Cuánto...? No te hubiera molestado, Supercell. No te hubiera molestado. en estos pueblos hace que un niño se transporte a otra parte pero me encanta adoptar les recomiendo verlo ANKAZAM tuviste un clon toma ANKAZAM toma ANKAZAM ANKAZAM ANKAZAMERA debe ser Mela hey Mela no Mela Mela what y vos como venis aca toma y que me quieres besar no me beses no me beses por no del mundo te llegas a besar o te pego por no del mundo me vas a besar no me beses es porque te di amor es porque te di el arco del amor por eso toma muere o no muere es porque si tengo un hacker vi por allá por allá vi un hacker hacker ¿sera que si? what? ¿sera que hay una persona jugando acá abajo? bienvenido TOPS un niño descubre el secreto de Roblox ya basta con el chiste de TOPS chua chua dame mi lucky block wow es como que si fuera mas realista Robert este libro y este libro para que hay de magia soy Harry Potter wow te mata con eso soy Harry Potter ahora Harry Potter Harry Potter la película no no es Harry Potter ahora es Alan Potter magia quiero hacer teletransportacion dale no teletransportacion voy de vuelta magia sin teletransportacion bueno las casas las casas las casas las casas son mis hermanas y la otra bueno yo no te lo permitiré porque eso me toca arrosado yo voy a ser rojo magia desaparece mi base ahí va dos lucky block un lucky block otro lucky block y si pues esta gente me estoy quemando en el sol estoy hirviendo el sol y esta es mi lucky block cada vez mi lucky block bueno para que aparezca nooo here ya se va creo que se que me maten ahí esta armado con una pistola pero yo soy Harry Potter waaaa que hacen tu truco de magia bienvenido a top y para que sepan no soy hacker mas una hacker si hay acá una bien mas ya mas ya Vaca y Angaza son hermanas No se nada esto Vaca y Angaza son hermanas ¿Qué es eso? ¿Qué hizo eso? Un Kazan Magia Vaca con tu magia Que merezca mucho Que merezca mucho pelotita Listo Me estoy quemando el sol Un Kazan Un Kazan Sol Un Kazan Un Kazan Un Kazan Me estoy quemando Un Kazan Un Kazan Un Kazan Un Kazan Un Kazan